Lo nuevo de lo nuevo Cumbia Y ese tema quiero que se lo dediques a aquella persona Que dejaste en el pasado por situaciones de desamor, de engaños Pero aún no la superas Aún piensas en ella todos los días, todos los años, todo el tiempo Dedícasela y dile, ¿sabes qué? Aún pienso en mí Básatela de poca madre Mi amor Pásamela Lo nuevo de lo nuevo Para mi gabinito mix Sabroso Que, 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 que Cumbia Cumbia Sabroso Cumbia 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 Cumbia